Buenas tardes, agradables como siempre en este programa, el mismo golpe, mira dice José García que una vez él llegó al trabajo apaleado de coñac y había pasado la noche entera dándole al coñac pero ya tú sabes, de coñac, mamacita y dice que en su oficina, en el escritorio le pusieron un letrero que decía, cuidado, resaca inflable un dragonazo dice Carlos Báez, dice Carlos Báez que una vez dos borrachos llegaron a una fritura y uno le dijo al otro, ¿qué vamos a comer? dice el otro, bofe, trefe, catorfe diecio, 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 diecio dice Carlos Báez, dice Carlos Báez dice Carlos Báez que para tuquear el tufo, chupar arenque crudo, que te ayuda no, no, yo me quedo con mi tufo, yo me quedo con mi tufo el otro, el diarenque peor ¿qué pasa Carlos Báez, te quiero por ahí, no? el diarenque peor Dios mío dice por aquí Juan Guillermo que el refresco rojo es lo mejor para matar el tufo, dice él por eso por el dulce bueno, no prefere como siempre, mi amor un saludo para ti oyente fiel de este programa, el mismo golpe dice Jenny Hernández que lo mejor es el café sin azúcar para evitar el tufo me escribieron, me escribieron por aquí café sin azúcar bien cargado yo no soy ahí, porque a mí me gusta el café pega si me lo veo dice Jenny Pequelinda que cuando ella tiene su leve humo que belleza suele querer mucho y eso a todo el mundo, ay te quiero bebé ay es que viene el te quiero mucho te quiero bebé te quiero bebé te quiero bebé dice el doctor Cook que después de todos los años dándole al líquido espirituoso he llegado a la conclusión que para evitar el tufo lo mejor es no beber bueno 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 conclusión a Jenny no le gustó concluye mucho concluye mucho concluidor tanto que concluye concluye Dios mío señores te recuerdo que es un horno un horno eléctrico que tengo para ti en el día de hoy que premia buena el que premia buena buena el que premia buena 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 es el que premia indubeca perdón indubeca correcto quien me habla Newton Guerrero Newton Guerrero de donde me hablas Newton ahora mismo 27 con Chuchel 27 con Chuchel adiós Newton Dios mío la gente llamando al mismo golpe buenas la gente de mí no pero este teléfono tiene problemas la gente de mí por fin de por Dios de por Dios adelante hermano estamos bien tranquilo complicado como siempre ahorita es que estaban hablando del tufo pero se me fue la luz imagínese el San y yo dígame todavía está en el tufo dame un tufo exactamente dame el tufo dame el tufo dame el tufo de una vez me fui el tufo vete en una el tufo dale no hay forma yo oye yo tengo la lista de todos los que han hecho a ver si me resulta porque es que yo le doy porque el tufo está ahí no es la boca porque cuando uno hace en el alma que sale que sale yo siempre voy a traer la cola es que eso sale por los poros 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 el tufo alabuena pocheta hermano de la romana eh dime la romana el gerardista gerardista dime gerardista albarito estamos bien gerardista y gerardista por ahí no no está aquí dime gerardista oye el tufo bueno se ve en diciembre un día nosotros los primos tu sabes un treinta y uno entregado a la maldad y bebé amanece hasta el día primero y entonces y entonces gerardista y la abuela de nosotros nos dice no vengan en la mañana vengan temprano marchi se van a la una vengan a la dos o a las tres de la mañana porque a las tres de la tarde tenemos una reunión familiar pero no me se cuento el paso gerardista no 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 sigue gerardista oye no vengan tarde porque a las tres de la tarde tenemos una reunión familiar si ok ya lo dijiste ok sigue llenando ok está bien en la mañana hay un primo de nosotros que nos llevamos como un tanque ¿cómo es para que se llevan? hay un primo de nosotros como un tanque agotado ok ya tú sabes y la abuela de nosotros no estaba en la casa y nosotros lo primero que hicimos fue buscar una ponchera llena de hielo le metimos los pies le hicimos una sopa a ver si se mejoraba ¿y el tufo para cuándo? le enfriaron el tufo nos vamos nos vamos cuando el primo de nosotros dijo mamá yo no voy que usted no va agarró con un chucho porque le sintió el dragón por la boca y el tufo y el tufo ¿y el tufo se lo quitaron? ese mismo el tufo porque amaneció a un niño y cuando mi abuela llegó le sintió el dragón le dio un puertazo que venga todos los lunes que venga todos los lunes que le debe venir y integrarse al programa que yo que es el dito está bien está bien el tipo está bueno está bueno hay que traerlo el lunes martes yo entiendo que la madera tiene que abrir a Juan Carlos el viernes cuando ya no se complique que venga el dito Dios 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 le enfriar el tufo por el final yo no me escucho un hierro oye pero que bueno eso fue un tufo al hierro es muy ya que tiene futuro un tufo a las rocas te me llamo otra vez me han puesto otra a lo buenas no sé que lo bueno no se repite buenas a lo buenas a lo buenas hola mi amor todo bien mi amor y tu bien quien me habla Maylene yo me acabo de preguntar del vehículo entrando a la universidad no han dicho el comercial que premia verdad que no ya lo dijeron pero dime uno dime uno cual es el comercial que premia Indubeca si es verdad entra en la tómbola entra en la tómbola cual es tu nombre que sale tómbola cual es tu nombre no me gustó esa bondad Maylene Pérez Maylene Pérez y a que universidad tu vas mi amor Unicaribe ay Unicaribe que tu estés estudiando administración de empresas ay no me digas tu administra bien ey 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 cuidado no pero la idea por eso que ya estés estudiando porque quiere administrar empresas lo miro de mi esposo lo miro de mi esposo la tuya y la de tu esposo tiene administración así que todo hombre necesita una mujer administradora que sepa administrar mi amor pero tu sabes que hay un pequeño problema cual que es que ya una persona llamó y dijo el comercial ah ahora ajá ay yo te voy a que me diga ay 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 hay que limitarte a lo que te preguntan todo va muy bien hasta que me diga no le puse dime mi amor dime Jochi no 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 que lamentablemente lamentablemente tú le pregúntate ya había una persona que había dicho el comercial que aprendí ¿por qué no sabías de antes Jochi? de antes Jochi es que ahí no oigo mi amor en la escalera ya entiendo y tú estás en la universidad y oyendo el mismo golpe se lo mereces te dije Jochi yo acabo de llegar a la universidad y ahora voy a entrar por un examen ay Dios mío y aún así está pendiente ¿se lo merece o no se lo merece? claro que sí la vamos a ayudar ahí pero no hay tanto detalle para la próxima por investigar está bien mi amor mira que te lo merece dice aquí el público claro repíteme tu nombre repíteme tu nombre Maylene Pérez Maylene Pérez está bien mi amor Maylene Pérez Maylene Pérez bye bye mi amor mira que a Albert Medina Juan White te mandó a decir que te coge el crédito del Geraldista ajá como tú dices que oye yo me paso yo no soy de ahí ajá yo no robo dice Dalí Manzuela pero y él ni en la risa patuando patuando el tombo señores recuerden como siempre el chocolate Mune el chocolate Mune tiene una gran variedad de productos para toda la familia la cocoa dulce y amarga el chocolate en tableta y el chocolate líquido tiene que ser Mune